93.0 FM 93.0 FM Escucha la 93 FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lanobentaytresfm.com 93.0 Bienvenidos amigos oyentes, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha pasado? Nos ha echado mucho de menos, sí, me ha echado usted a mí mucho de menos. Yo, caballero, yo a usted le he echado tanto de menos, tanto de menos. Y usted, señora mía, ¿cómo ha pasado el fin de semana sin poder escucharnos? Bueno, usted sí ha escuchado la sintonía de la 93, pero a mí no me ha escuchado. ¿Cómo ha pasado usted estas 48 horas sin escuchar este pedazo de programa? Que está fatal que yo lo diga, pero es cierto, esto es un programazo increíble, esto es un programa. Esto es un programa de radio con letras así de grandes, además en mayúscula. Programa de radio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como cualquier programa de radio que se precie, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo acabamos. Porque así es el directo en la sintonía de la 93. Lo primero es preocuparme por usted. ¿Está usted bien? Mire, deje lo que está haciendo, señor, si está usted, caballero, en este caso está usted, por ejemplo, planchando. Si está usted, señor mío, planchando en este instante, deje la plancha, pero déjela así boca arriba, ¿sabe? Bueno, boca arriba no, déjela en vertical, no me haga usted, no me queme usted la camisa de los domingos, que ponga usted la plancha así. Deje lo que está haciendo, mire la radio. Si me tiene usted en su casa, en la cadena de música, en la famosa minicadena, bueno, pues que sepa que aquí estoy, dentro de la minicadena para usted. Si me está usted sintonizando en el 93 o en la 93.0, desde un transistor de esos de pilas que ha encontrado usted en el trastero, cuando fue ahí a chinchorrear lo de la abuela o lo del abuelo, que se subió usted al trastero y dijo, voy a ver qué hay aquí en el cajón, voy a ver lo que hay aquí en el cofre, voy a ver lo que hay en el baúl del abuelo o de la abuela. Y ha encontrado usted un aparato de radio, de esos de madera a madera, de esos que si el aparato es así de grande, el transformador a 220 es más grande que el aparato y hace ruido, hace ruín, 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 ruín. Esto me lo dijo una amiga mía, mi amiga Fernanda, si es así, Fernanda se llama, hombre yo la conozco hace 22 años y se llamaba Fernanda antes, o sea, no es por eso de lo de Podemos ni nada, ya se llamaba Fernanda de toda la vida. La madre dijo, pues tengo un hijo, y al hijo le pongo Fernando, y a ella la pongo Fernanda. Y vivía, me parece que vive en Majadahonda, en Madrid, que es desde donde nos escuchan, a la cual desde aquí envío un abrazo así de grande. Para mi amiga Fernanda, y para su hermano Fernando. Y no quiero preguntar cómo se llaman los padres, por si acaso me da idea y leen el sal. Y tampoco quiero saber los apellidos, imagínense usted que mi amiga Fernanda, que me sintoniza desde Majadahonda, en Madrid, se llama Fernanda Fernández. Fernanda Fernández Fernández. El hermano Fernando Fernández Fernández, y la madre Fernanda Fernández Ochoa. Yo tenía también otra amiga mía, que no era Fernández de apellido. Esta chica seguramente no me escucha, pero el marido sí. Y me llamaba, o sea, se llamaba De Fernández. Era tal que el nombre, y después De Fernández, De Fernández, De Fernández y De Fernández. Cada apellido era dos veces De Fernández, De Fernández. Y claro, no la pusieron al hijo, no le pusieron a Fernando. Imagínense usted, Fernando de Fernández, de Fernández, de Fernández, de Fernández, de Fernández. Las cosas de antes cuando nos bautizaban, nos bautizaban así. Y cuántos errores, como, por ejemplo, esta de mi amiga Fernanda, el sacerdote, a la hora de bautizarla, sabe usted que antes, antes no es como ahora, ¿no? Antes uno nacía, nacía por obra y gracia de la semillita, que luego el padre en la semillita la empujaba con la, con... Y nacíamos así como, sabe, como gila, y nacíamos en un pesebre prácticamente. Yo no, porque yo soy ya muy mayor, soy menos mayor que mis hermanos. Yo nací en un hospital de Paco. Bien, pero ya fui el primero de mi familia en nacer. Que yo no sé para qué le cuento a usted mi vida. ¿Para qué le cuento yo a usted mi vida? A ver, ¿me cuenta usted a mí su vida? No, 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 pues no le cuento yo a usted mi vida. La he cao. Pero yo sabía así, le iba a contar mi vida, aunque no le importe. Yo fui el primero del pequeño de tres hermanos, que nacieron todos en la casa de las abuelas. Porque antes era así. Y yo fui ya, como nací, una vez ya, sabe, cuando ya la cosa se iba a acabar, vivía franco, ¿eh?, cuando yo nací. Y yo nací en Goya, en un hospital así de pago, que al fin y al cabo nacimos todos igual, lo que pasa que yo fui de pago, como era el pequeño y ya, pues las cosas, oiga, para cambiar un poco también. Y fui el primero de toda la familia que nació en un hospital de pago, en la calle Goya, que ahora ni existe el hospital, ni existe, ahora debe ser un, fue un banco y ahora creo que es un Popeye. En fin, que, no sé a qué viene esto. Viene a que hay que saber la feria, hay que estar a gusto con los hermanos y con todo, y que depende de la edad que uno tenga, pues así actúa. Porque la distancia es como el viento. La distancia, amigo mío, es como el viento, ¿sabes? Esto quiere decir que todavía existen esos amores, y a lo lejos, esos amores fantásticos, a lo lejos, usted no le pone cara, o le pone su cara a las voces. Es el amor que tenemos, oiga. Con esto quiero decirles que usted ponga la radio, el transistor en la 93.0 de su frecuencia modulada, porque antes les hablamos a ustedes de lo que nos encontrábamos en el baúl de los abuelos, en el baúl de, íbamos a casa de los abuelos el fin de semana, o vamos a casa de nuestros padres, y decimos a ver qué hay en el cofre, a ver qué hay en el armario, y abrimos su armario, abrimos sus cosas, miramos, y muchas veces, pues lo que le estaba contando antes, se encuentra usted una radio así inmensa, de esas de válvulas, que el transformador es más grande que la emisora, conecta usted el transformador a la luz, y suena, ya se lo he dicho, y de ahí del transformador lo mete usted en el agujerillo con verdón de esa radio antigua que hemos encontrado en el trastero, o que hemos encontrado arriba donde la azotea, ya sabe, y pone usted la radio, la radio tarda en encenderse, porque esas radios de antes, no se encendían a la primera, sabe, no es como ahora el móvil, que pone usted el spotty, y pone la canción de Juli Iglesias, me olvidé de vivir, y pone usted, y automáticamente sale, olvidé de vivir, lo pone usted en el spotty, y es automática, bueno, pues esas radios, tenía que esperar usted 5 o 6 minutillos, a que se calentara, o sea, que si su programa de radio empezaba a las 12 del mediodía, a las 12 menos 10, tenía usted que encender la radio, o sea, y dejarla ahí, que se sabe que está funcionando, porque hay una luz así, como amarillenta, sabe, que señala todo lo que es el de al, los numeritos del de al, y luego empieza a sonar la radio de fondo, empieza así como muy bajito, empieza, y luego se va, parece como que se va, hasta que ya se escucha bien, y ahí tiene usted, FM, bueno, FM son las modernas, las modernas modernísimas, porque las radios de antes, no tenían FM, tenían como banda principal, onda media, lo que es AM, después tenían onda corta, que eso era para escuchar, radio nueva, y oh, radio Miami, mi hermano, son las 5 de la tarde, Miami, tú sabes, y eso, era onda corta, y luego estaba onda pesquera, que yo pensaba que era para los barcos, y es cierto, es para los barcos, pero se escuchaba también en la vieja radio, que no tenía antena, ¿sabes? La FM no existía, existía solamente, y todavía se escucha, se escucha, usted va pasando el dial, sobre todo en onda media, va usted, además que en la FM, cuando no coge mis horas, se oye, eso es la FM, en onda media se oye, no tiene nada que ver, cuando esté onda media, y escucha, como un camión en Relentí, pues igual, y cuando coge algo, aquí, radio internet, y es así, bueno, pues hay otras radios más modernas, en los trasteros, en los baúles de los abuelos, que sí tienen FM, y escuchar una emisora en estéreo, en una radio de esas antiguas, pues mola un montón, porque suena así como, no sé, en un solo altavoz, todo el estéreo, toda la digitalización, de las tarjetas de sonido, todo el sistema digital, pues se escucha en un altavoz, y se escucha muy bien también, claro, y eso es lo que hemos hecho, el fin de semana, oiga, drastear, he estado chinchorreando, ahí en la azotea, chinchorreando, en los trasteros, abriendo baúles, y viendo las cosas de antes, que hemos dicho, oiga, pues, si están aquí, que se queden aquí, porque para qué quiero yo, un aparato de esos, para hacer helado, para coger el helado redondo, si yo no tengo helados, ni tengo nada de eso, aparte de que a mí me da mucho miedo, quedarme con cosas de otras personas, que no están vivas, ¿sabe? esto es una cosa que, usted sabe que, yo tengo experiencias, paranormales, todos los días de mi vida, desde que me levanto por la mañana, todos los días, tengo experiencias paranormales, después cojo el metro, y tengo experiencias, no paranormales, las tengo anormales, directamente, en el metro, y después cuando vengo a la radio, pues, a veces tengo experiencias, otras no tengo nada, pero siempre que me levanto, tengo experiencias paranormales, al igual que cuando me acuesto, pues no, yo bajo ningún concepto, dejamos que entre, por ejemplo, en la radio, o en casa, no dejamos que entre, en ningún objeto extraño, que nos regalen, nunca, jamás, de los jamás, eso que llega un señor, hola mira, tú eres el tonto ese de la radio, digo, sí soy yo, el tonto ese soy yo, y dice, una toma, te voy a regalar un llavero, del santo, San Cugat, y digo, muchas gracias, pero el santo ese, no le metemos dentro de la radio, porque yo sé lo que pasa después, yo sé la gente lo envidiosa, mire, el otro día me dijo una señora, que echaba las cartas, que me enteré, que echaba las cartas, pues porque lo dijo ella, estábamos con unos compañeros, tomando un corto clara, después de disfrutar, de un programazo, de radio, estupendo, y maravilloso, pues, pues como todos, como todos, querido amigo, querida amiga, y llegó una señora, y es mayor, se paró así, se me queda mirando, y dice, y yo pensaba, digo, ya verás tú, como dice que soy el de largo, y no, me dijo, tú tienes, a toda la gente, que de tu alrededor, que tú, te envidia a todo el mundo, digo, lo he entendido a la mitad, más o menos, me lo dijo así, la mujer tampoco sabía, muy bien expresarse, que tiene, te tiene mucha envidia, hermoso, digo, muchas gracias señora, y dice, no, gracias, no, te tiene, además me cogía así, era una mujer, y decía a la hija, déjalo ya mamá, déjalo, está siempre igual, perdónela usted, y digo, no, no, déjela así, igual que las películas, ¿sabe? faltaba que en ese momento, empezara a llover, y a caer truenos, y me dijo la mujer, me cogió otra vez así, de lo que es la chaqueta, me bajó bien, me estiró bien la chaqueta, me la dio bien, y me dijo, te tiene mucha envidia, hermoso, te tiene mucha envidia, mucha envidia, jamás he visto a alguien, que le tengan tanta envidia, y a la hija dijo, mamá no seas pesada, y se ha llevado a esa mujer, por eso digo que si, alguien me escucha, y conoce a esa señora, de Arganda del Rey, que por favor se ponga en contacto, con nosotros, a través del WhatsApp, del programa, porque quiero preguntarle, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, y que me arregle la chaqueta, que me la dio de sí, no, que es broma esto, de la chaqueta es broma, bienvenido, o bienvenida, le gusta esta sintonía, ¿verdad? eres lo mejor, que me ha pasado, esta sintonía, la ponemos mucho, porque, no sé por qué, la ponemos mucho, pero la canta, Domenico, Modug, no es el apellido, no es el apellido, y el nombre es, Domenico, no, Domenico, Domenico, no es Domenico, y se titula, la distancia, es como el viento, y lo que hace, es, recordar esos amores, que están lejanos, no me diga usted, querida amiga mía, o usted, querido amigo mío, que no se ha enamorado, de alguien, que está, a tomar, lejos, lejísimos, no me diga usted, que levante la mano, el que ha venido, de algunas vacaciones, no tiene que ser, necesariamente, en verano, querido amigo, oyente de España, o querida amiga, oyente de España, no tiene por qué ser, en verano, cuando usted, se ha ido de vacaciones, se ha ido un fin de semana, se ha ido con los amigos, no me diga, que no ha vuelto usted, el domingo por la tarde, o el lunes por la tarde, pensando en esa pareja, que ha hablado usted, con él o con ella, y que le ha hecho tilín, y que ahora no sabe, si enviarle un waps, si, si, si no, si se lo envío malo, si no se lo envío peor, hombre, es que la distancia, la distancia, es como el viento, sea usted, amigo oyente, viento, y llegue hasta, hasta su pareja, que está, allí a lo lejos, a tomar el pal, ahí, ahí, y mándele un waps, hombre, si fuera antes, pero ahora, mándele usted un waps, hola guapo, ¿qué tal estás? soy Maripuri, o al revés, hola señora, soy José Carlos, que me estaba pensando en ti, y quería saberlo, a verlo, para vete, para comer, o lo que sea, tiene algo cuando puedas, una cosita así romántica, ¿sabes? los waps son así, lo digo porque este fin de semana, por la noche, hemos tenido tantos enamorados, y tantas enamoradas, en el waps de la radio, bueno, para empezar, tenemos un waps al cual, saludo, saludo a los amigos del grupo, hola grupo, hola grupo, holi, ole, mi grupo, o mi grupo de waps app, que está, señoras y señores, en el 606-739-464, puede enviarnos un waps app, puede ir al grupo, aunque el grupo creo que está lleno, y el canal del waps app, lo haremos cuando, ya si eso, ya si eso, es el 606-739-464, el grupo del programa, que como usted ya puede, sospechar, suena por ahí de fondo, hasta que le quede el volumen, enviarnos un waps app, al grupo, un saludo así, y un beso, para todos nuestros amigos oyentes, del grupo del programa, donde lo sintoniza usted, usted lo sintoniza en la 93.0, de su frecuencia modulada, 93.0, ahí lo sintoniza, con todo cariño del mundo, 93.0, en la radio de su coche, esa radio, es que la radio de los coches, hay que ser, vamos, hay que ser, una eminencia, para entender todo, lo que, ya me entiende usted, ¿no?, de la radio de los coches, es que, usted se monta en el coche, hay 500 botones, y uno de ellos pone, radio, y usted pulsa ahí, y la pantalla plana esa, que tiene en el coche, le sale el diálogo, va cambiando usted, es una copia de la radio vieja, pero muy moderna, pues, ahí en el 93.0, si usted tiene el coche muy moderno, y le sale la página web, pues debe de meter, con perdón, de la expresión, la 93.0, fm.com, punto com, 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 mi con com, con com, con, punto com, La93fm.com Y salen muchísimos vanes, salen muchas fotos Ahí, por ejemplo, puede saber usted quién soy yo Yo cuando me pierdo, muchas veces Sabe usted que para que un ser humano se encuentre Lo primero que tiene es que perderse Para que un ser humano se encuentre Lo primero es perderse Por eso muchas veces cuando yo me quiero perder Pues eso, me pierdo y después me encuentro Y ya está ahí también La93fm.com Cuando me pierdo, me meto en la93fm.com Y busco ahí en las pestañas de quiénes somos Y cuando pone Jorge, me pincho Y así me entero de quién soy Gracias a la pestaña de la93fm.com Por fin sé quién soy Por fin sé lo que he hecho en el mundo Por fin Por fin no estoy solo Le tengo a usted, caballero La tengo a usted, señora La tengo a usted aquí Con tol cariño Es una sola palabra Con tol cariño La traña de la noche La traña de la noche La traña de la noche Gracias por el viento, se lleva por el tiempo el solido, haya pasado un año, no se vio, en el mar a la paz. Qué bonita sintonía, ¿verdad? Pues con todo cariño estamos aquí, sí, la93fm.com, pero no solamente la93fm.com, usted nos sintoniza en la93fm.com, en www.radiosurestemadrid.com, también nos sintoniza usted, amigo oyente, en r44radioonline.com, en radio-medioespaña.com, bueno, escrito hispana, en los mejores directorios internacionales, en las apps de la 93, en las apps de R44, yo que sé muchísimo, ¿eh? Y sobre todo, ya le digo, en la 93.0 de su frecuencia modulada, que para mí es mi favorita, porque yo lo escucho a través de la radio, que me gusta muchísimo a mí escuchar la radio a través de la radio, y si son de pilas, pues mejor que mejor, a mí me gusta muchísimo, 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 mucho, 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 querida amiga, 125.000 horas, querida amiga. Todos los días, lo que hacemos es contarles qué es lo que pasa, por un lado noticias locales, por otro lado noticias regionales, y también noticias comerciales. Así que si por un casual, acaba usted de encontrarse con nosotros, en cualquier formato, cualquier nos recibe un saludo en nombre de todo el equipo, y en nombre también del que les habla Jorge Plaza. Por ello, ya le digo que no soy nadie, soy el de la radio, el de la radio de siempre, que todos los días les acompaña hasta las 2 de la tarde, pero atención, yo les acompaño hasta las 2 de la tarde, pero también, ya saben que este programa se repite por la noche, de 10 de la noche a 12 de la noche se repite este programa, si ahora se llama medios días, por la noche no se llama medios días, se llama días enteros. Ahora medios días, antes de las 2 de la tarde, y por la noche días enteros, días enteros, días enteros, ¿para qué quiero este medios días? Y por la noche tenemos días enteros, en la sintonía de la 93.0. Yo soy el de la radio, en la edición de hoy lunes, día 13 de noviembre del 2023, uno de los peores días de mi vida, día 13 de noviembre del 2023. ¿Qué le parece a usted? Si echamos una ojeada a nuestro WhatsApp, porque ya hemos saludado a los amigos del WhatsApp del programa, este fin de semana hemos estado recopilando desde dónde nos escriben ustedes, desde qué partes de España, y de fuera de España, y la verdad es que estamos, pero que muy contentos, porque son muchos, muchos los pueblos, algunos ni los conoceríamos. Y quiera que no, si le digo lo contrario, pues les engaño, nos ha encantado, de verdad. Hemos hecho una lista de la cantidad de pueblos, de fotos que nos envían ustedes, de fotos de su pueblo, de fotos de bares, de bares únicos en su pueblo, en muchas partes de España. Otro día, empezamos a recapitular esas zonas del mundo, donde la 93.0 de su frecuencia modulada, la 93FM.com, donde Radio SuresteMadrid.com, donde R44RadioOnline.com, donde Radio-MedioEspaña.com, se escribe hispana, y donde los mejores directorios internacionales, bueno, donde están los mejores directorios internacionales, donde ustedes nos sintonizan a través de esos directorios. Todo esto, vamos a contárselo, pero como son tantas las fotos, tantos los mensajes, durante un fin de semana, hemos, poquito a poco, ir creando un mapa radiofónico con los pueblos, digamos, donde hemos tenido alguna foto, algún resultado, de la 93.0. En todos sus sentidos. Aunque a mí me guste la 93FM.com, que hay mucha gente que nos sintoniza por la 93FM.com, por ejemplo, desde Arganda del Rey, en Madrid, 93.0. Desde Mejorada del Campo, en Madrid, 93.0. Desde Chinchón, 93.0. Desde Rivas Bacia, en Madrid, 93.0. Desde Belilla, de San Antonio, en Madrid, 93.0. Y después, por ejemplo, desde zonas como, o desde pueblos, como Torrox, que está en Málaga, en Andalucía. Un abrazo para nuestros amigos de Torrox. Para nuestros amigos de San Martín de la Vega, también, que nos han enviado una foto de un bar muy antiguo, muy antiguo, en la Plaza del Pueblo. Un abrazo para nuestros amigos de la localidad de Rosas, que está en Gerona, que están con la 93FM.com. Que nos han enviado una foto, también, en este caso, de la Plaza del Pueblo, del Pueblo de Rosas, en Gerona. Para nuestros oyentes de Tolosa, que está en Guipuzcoa, un abrazo espectacular. Para los oyentes de Humanes de Madrid, que también nos sintonizan en Humanes, allí en Humanes hay una gran fábrica de piel, que es Merecapiel, la gran fábrica de piel de Madrid, está en Humanes, precisamente. Así que un saludo a nuestros amigos oyentes de Humanes de Madrid. Para nuestros oyentes, de San Justo de Sber, San Justo de Sber, que no sé si lo digo bien, de Sber, está en Barcelona. Un saludo para ellos, que nos han enviado chistes muy bonitos. Lo único que alguno ha sido en catalán, y otro ha sido en castellano, pero que muy bien. Este fin de semana nos han enviado una foto desde Calatayud, en Zaragoza, al 606-739-464. Un abrazo a nuestros oyentes de Calla, Calatayud. A nuestros oyentes de Archena, que está en Murcia. Un abrazo bien grande, porque no nos han enviado nada, simplemente nos han dicho, hola, ¿qué tal? Ya somos del grupo de la 93. Un abrazo impresionante también a nuestros oyentes, de La Zubia. La Zubia es una localidad que se encuentra en Granada, o como le gusta a Azucena, que es de La Zubia, que nos escribió, y nos dijo, somos de Graná. Granada para los de Madrid. Nosotros somos de Graná. Bueno, pues para La Zubia, de Graná. Un abrazo muy grande. Al igual que nos vamos, en este caso, a dar un abrazo y un beso a los amigos que nos sintonizan en Chipiona, que está en Cádiz. Gracias a nuestros amigos y amigas de Chipiona. Que repiten, repiten con fotos, repiten con comentarios. Muy bien, enhorabuena, y gracias a los amigos de Chipiona. Amorevieta, Echano. Es una localidad que está justamente, si nos vamos, si hemos estado en Cádiz, ahora nos vamos a la otra punta de España, nos vamos hasta Vizcaya, hasta Amorevieta, Echano. Un abrazo para los amigos de Amorevieta, que nos mandan fotos, en este caso, nos mandan fotos de las manifestaciones que se realizan por la tarde en la plaza de su pueblo, en Vizcaya. De Amorevieta, saludamos a nuestros oyentes, que nos escriben, que nos mandan fotos, fotos muy bonitas, fotos del Mar del Pueblo, y de la localidad de Barañán, perdón, de Barañáin, Barañáin, está en Navarra. Un abrazo a los amigos oyentes de Navarra, concretamente de Barañáin. Y ahora nos vamos hasta Arajal, Arajal está en Sevilla. Un abrazo para los oyentes de Arajal, que no solamente nos han enviado una foto del bar más antiguo del pueblo, del bar del pueblo, sino también una foto de la plaza del pueblo. De Benicásim, ya sabe que Benicásim está en Castellón. Un abrazo a nuestros oyentes de Benicásim, que en este caso no sé si nos han enviado foto o no nos han enviado foto, pero lo que sí nos han enviado ha sido un saludo cordial, del cual nosotros, desde la radio en España, devolvemos con todo el cariño a los oyentes de Benicásim, que están, Benicásim, vamos, que está en Castellón. Atarfe, Atarfe en Granada, un abrazo, Moaña en Pontevedra, otro abrazo. Y otro beso grandísimo. Para nuestros oyentes de Marchena, en Sevilla, que nos han enviado, en este caso, fue el domingo por la mañana, nos enviaron una tosta, con mante... muy buena, pero que vamos, que ya podían haber mandado lo que es la manteca colorada, amigo de Marchena, en Sevilla. También recibimos la foto de la plaza del pueblo, de los amigos de San Bartolomé. San Bartolomé es una localidad que está en Las Palmas, en Canarias. Un abrazo para San Bartolomé, en nombre de la radio en España. Para nuestros amigos de Boiro, que no nos enviaron la foto del bar más antiguo de Boiro, ni siquiera la foto de la plaza del pueblo de Boiro. En Boiro, que está en La Coruña, nos enviaron la foto de un pulpo, pero de un pulpo, un pulpo como... pero además con un pulpo sin patatas, o sea, lo que es el pulpo en sí, así, riquísimo, con su pimientoncito, con su... con su aceitito, y con su... sal gorda, por encima. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pulpo! Nos enviaron nuestros amigos, de verdad se lo digo, de Boiro, en La Coruña. Nos enviaron el domingo ayer, a la hora del aperitivo, a la hora de comer, y pusieron un saludo desde Boiro, en La Coruña. Aquí no se cocina el pulpo con patatas. Y nos enviaron el pulpo, lo que es el plato de madera redondito, con su aceite, el pulpo, el pimentón, imagino, pero unos trozos de pulpo. Además tenía pinta de... tenían pinta en la foto de cogerlos en el tenedor, pincharlos, metértelos en la boca, con perdón, y morder un poquito el pulpo y ver cómo se deshace la goma, no como los pulpos, algunos pulpos que tenemos en Madrid, que compramos pulpo y parece chicle de pulpo, que está usted y venga y venga en el pulpo, y venga, lo sube usted, lo baja, lo sube, lo baja, lo entra, y el pulpo nada. Pues ese pulpo de La Coruña tenía muy buena pinta, pero muy buena pinta, y es que Galicia es tierra de marisco. Además estamos en el mes de noviembre, y tiene R, todos los meses con R, son buenos meses de marisco. Desde La Coruña nos vamos hasta Guipúzcoa, la Sarteoria es el pueblo, desde el cual nos han enviado la foto de la plaza del pueblo, y la foto del restaurante, o del bar más viejo, precioso, en Guipúzcoa. Oiga, esta foto de la Sarteoria, lo que es el bar, la cristalería, si ustedes tienen, todas estas fotos están en el WhatsApp, en el grupo del programa, en el 606-739-464. Estas fotos las pueden ver ustedes, porque no las hemos clasificado, pero sí las hemos vuelto a subir, hemos puesto, por ejemplo, que en la Sarteoria, este bar es de la Sarteoria, va a la Sarte, pero que, fíjense, hemos añadido comentarios en la cristalería, que tiene el bar más antiguo de la Sarte, la Sarteoria, en Guipúzcoa, que cristalería, que vajillas, vajillas como las que tenía la abuela y el abuelo en casa, pues igual, fantástico. Un saludo a nuestros oyentes de Utebo, en Zaragoza, que son los únicos que me han hecho caso, los oyentes del pueblo de Utebo, en Zaragoza, porque nos han enviado una foto con un caramelo de la Virgen del Pilar, que parece un ladrillo para hacer un museo, o sea, usted recuerda los caramelos antiguos, de naranja creo que es este, un caramelo con la Virgen del Pilar, que es un ladrillo, se lo digo, los de toda la vida, ha cogido por lo menos cinco o seis caramelos de esos grandes y nos han hecho la foto y dice, ¿a qué dirección os la enviamos? No se preocupe que nuestros compañeros le envían la dirección, vamos a estar comiendo caramelos de Zaragoza, de la Virgen del Pilar, hasta que se nos acaben los caramelos, y después pidamos otros a nuestros amigos de Utebo, a los que desde aquí les enviamos un abrazo dulce, y un beso dulce, dulce, dulce. A nuestros oyentes de Baena, que está en Córdoba, también un abrazo, los amigos de Baena no nos han enviado nada, solamente nos han dicho, hola, ¿qué tal? Queremos ser miembros del grupo de la 93, pues bienvenidos a los oyentes de Baena en Córdoba, al igual que bienvenidos a los oyentes de Villaquirlambre, está en León, déjeme que me ponga las gafas, que me parece a mí, que lo he dicho muy rápido, Villaquirlambre, Villaquirlambre, lo he dicho bien, en León, un abrazo, Villaquirlambre, qué momentos tan bonitos he pasado yo en León, qué frío he pasado yo en León, y qué bien hemos comido cecina riquísima de León, y sobre todo, hace muchísimos años, uno de los recuerdos más bonitos que tengo, y es con mi compañero Luis del Olmo, el cocido maragato, riquísimo el León, así que un abrazo, porque de eso se trata, de enviarnos fotos de su pueblo, y concretamente, de Villaquirlambre, de León, nos han enviado una foto, de un cocido maragato, pero ya, cuando se ha acabado el cocido, eso, y después de comer, dijeron, vamos a enviar una foto a esta gente, primero nos lo comemos, y después enviamos la foto, muy bien dicho, un abrazo, a los amigos de Villaquirlambre, de León, hombre, a Tarifa, Cádiz, nuestro amigo de Tarifa, claro que sí, un abrazo bien grande, y gracias por la foto, Atención, ¿dónde está Lora del Río? Porque en Lora del Río, tenemos una foto fantástica, de un bar muy chiquitito, muy chiquitito, que está cerrado, pero que se ve, el cartel del bar, que pone Bar Lora, Lora del Río, ¿dónde está? Está en Sevilla, un abrazo, para nuestros oyentes, de Lora del Río. Aquí ya nos avisan, ¿no? Nos vamos ahora desde Sevilla, nos vamos hasta Las Palmas, Las Palmas en Canarias, y ya aquí nos avisan, dice, cuidado con la pronunciación, abrazos grandes, y besos, godos, digo, bueno, pues el pueblo se llama Santa Brígida, que no me equivoco, queridos amigos de Santa Brígida, de esta Santa Brígida, que no me equivoco, que no me equivoco, Santa Brígida, en Las Palmas, fantástico, amigos oyentes, maravilloso, tenemos en Las Palmas en Santa Brígida, unos paisajes increíbles, nos han enviado un atardecer, del día de ayer, y es que el fin de semana ha hecho muy bueno, hemos tenido un sol espléndido, y de Santa Brígida, no confundir, en Santa Brígida, en Las Palmas, en Canarias, nos enviaron la foto de un atardecer, que no sabemos bien, si es la foto de un atardecer, o es la foto de un amanecer, en resumidas cuentas, es una foto, y ya solamente por haberse tomado la molestia, de enviar al 606-739-464, una foto del amanecer, o del atardecer de Santa Brígida, Santa Brígida, en Las Palmas, en Canarias, pues ya se merece un abrazo, y un beso, para nuestros oyentes, de Las Palmas, de Santa Brígida, Almería protagonista, tierra mía, como decía Manolo Escobar, desde Vera, 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 nosotros cuando íbamos, en mucha Almería, hace ya años, antes de la pandemia, claro, siempre, pasábamos un día o dos, en Vera, porque, yo que sé, ¿no? si uno se va, Vera es un destino, un destino realmente, digamos, atractivo e inquietante, ¿no? En Vera, no Vera, un abrazo para nuestros oyentes de Vera, que nos han enviado también fotos fantásticas, con bicicletas nuevas, enhorabuena, Vera, y sobre todo, enhorabuena, había leído Fernandisco, imagínese usted, donde tengo la mente, Francisco, de Vera, una bicicleta preciosa, que la disfrute usted, hombre, que la disfrute usted, es que, como decía mi amigo Francisco de Vera, de Almería, dice, que la bicicleta vale casi igual que los coches, pues no, no tanto como los coches, pero si tienen ahí un, si tienen ahí un, si, 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 son, están caritas las bicicletas, ahora. Un abrazo a nuestros oyentes, que escriben al 606-739-464, desde El Astillero, El Astillero es una localidad, que no lo sabíamos, está en Cantabria, aquí no nos han enviado nada, solamente, hola desde El Astillero, y hemos pensado, El Astillero será, donde hacen las astillas, será, y luego mirando, aquí una chiquilla inteligentísima, me dice, El Astillero, eso está en Cantabria, paletones, y lo hemos mirado, y sí, efectivamente, está en Cantabria, y es precioso, mándenos usted, una foto del Astillero, hombre, de la plaza del pueblo, de lo que vea usted, de las montañas, de las astillas, El Astillero, en Cantabria, un abrazo radiofónico, ajín, ajín de fuerte, para Cantabria, para El Astillero, hombre, para Palamós, también en Gerona, con su foto, la foto de Palamós, la foto de la plaza, sí, sí, gracias. Para Nigran, ¿dónde está Nigran? Nigran está en Pontevedra, los amigos de Nigran, Maite y Juan, mira como los que hacen las cosas así de gracia, Juan y Maite, ah bueno, estos son Paco y Maite, no, aquí nuestros amigos de Pontevedra, de Nigran, son Juan y Maite, Juan y Maite, tuvieron ayer la delicadez, de enviarnos una foto, con unas, antes de, antes de hacerlas, antes de hacerlas, con unas almejas en agua, iban a hacer, deben hacer paya, iban a hacer así cositas para picar, un pulpito, que lo iban a preparar ellos, lo iban a cocer también, y también unos calamares, calamar íntegro, entero, que ellos partían, o sea, nos hicieron varias fotos, primero, antes de preparar, después, cuando ya estaba servido, en la mesa, y por último, cuando ya no quedaba nada, ¿sabes? son nuestros amigos, para nuestros oyentes de Balaguer, sobre todo para Esteban, Esteban Balaguer, Yaisa, que nombre tan bonito, Yaisa, es una localidad, que está en las palmas, que está en las palmas, nos saludan desde allí, y las de hoy, desde Zafra, en Badajoz, nos saludan, hola Zafra, desde Verga, en Barcelona, también nos saludan, desde La Garriga, en Barcelona, tenemos muchos oyentes, en Barcelona, claro, en Alcañiz, en Teruel, nos saludan, hola Teruel, en Jaén, en Baeza, hola Baeza, ole el aceite rico, el aceite bueno, que tiene Baeza, Baeza, en Jaén, en Andalucía, en Tarancón, prácticamente aquí al lado, esto está en Cuenca, en Castilla-La Mancha, Tarancón, un abrazo a los oyentes de Tarancón, hola, buenos días, te escucho desde Moss, desde Moss, que estamos en Pontevedra, Moss, Pontevedra, un abrazo, mándenos algo, alguna fotito de Moss, hombre, algo que podamos reconocer de Moss, buenos días, desde Villaviciosa, atención, no desde Villaviciosa de Olón, desde Villaviciosa, en el Principado de Asturias, un olita, me pone Carlos, desde Condomar, en Pontevedra, y ya nos seguimos, oiga, que se nos va al programa, le digo yo, que se nos va al programa con estas cosas, y no, un saludo desde Vergara, en Vigipuzcoa, en el País Vasco, abrazo para Vergara, ya acabo, ya acabo, me dice Carmen, no digáis el pareado, os escucho desde, Noya, en La Coruña, Noya, que bonito nombre, Noya, 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 desde Noya, un abrazo muy grande, Noya, sin pareado, en La Coruña, desde, ya con esto lo dejo, por favor, desde La Puebla, en Islas Baleares, Maricarmen, también desde La Puebla, en las Islas Baleares, gracias Maricarmen, por saludarnos, gracias por mandar un WhatsApp, gracias a todos por molestarse, y enviar un WhatsApp, como, nuestro amigo de Nules, en Castellón, en Valencia, en la comunidad valenciana, gracias, gracias, se tienen que dar, me dicen que, se den todos por contestado, sobre todo, de Torredón Jimeno, Torredón Jimeno, ¿dónde está Torredón Jimeno? En Jaén, en Andalucía, a nuestros amigos de Torredón Jimeno, también, un abrazo muy grande, y ya con esto, permítame, que vayamos a por nuestras cosas, de toda la vida, desde, ay, qué bonito, saludos amigos, desde Barco de Valdehorras, ay, bien se come, y qué bien se ve, en Barco de Valdehorras, que está en Orense, gracias a nuestros amigos, oyentes de Barco de Valdehorras, que dice, que nos han enviado, una caja de vino blanco, y que llegará en breve, bueno, en breve, si algún día, nos escuchan ustedes decir eso, es que nos hemos tomado, ese vino del Barco de Valdehorras, en Orense, en Toledo, Torrijos, un abrazo, grande, 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 para nuestros amigos, de Torrijos, en Toledo, y ahora, permítame, que cojamos, y echamos una ojeada, echemos una ojeada, a la agenda radiofónica, y así les contemos, quienes son los protagonistas, que van a estar con nosotros, hasta que se acabe el programa, desde Villamardín, en Cádiz también, un abrazo, la radio, para Socuellamos, en Ciudad Real, que rico vino, en Ciudad Real, sí, 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 ah, bueno, la noticia, con la que, comenzábamos, esta mañana, con el programa, de Fernandisco, que me dicen mis compañeros, es que te lías, te lías, te lías, y mire, saludo desde Aro, 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 no le suena a usted, a vino, claro, porque Aro está en La Rioja, gracias, amigos de Aro, y desde Brunete, mire, Brunete está en la Comunidad de Madrid, y también tiene buen vino Brunete, vino con denominación de origen, Comunidad de Madrid, oiga, vamos a echar esa ojeada, a la agenda radiofónica, y así les contamos, con qué noticia, dejando ya, a un lado, pues, la, la, los saludos de los amigos, del WhatsApp, a través de la sintonía de la 93.0, en, en el 606, 739, 464, noticia con la que hemos abierto la mañana, y es que, hablamos, de cortes en las calles, de Arganda del Rey, cortes de tráfico, desde hoy lunes, día 13, por las obras del canal, de Isabel II, para evitar las inundaciones, que se producen, en los bajos de los garajes, de los números 112, 114, de la calle Real, cuando llueve, de forma abundante, ya sabe usted, que cuando llueve, cuando hay que buscarse una canoa, desde hoy lunes, cortes de tráfico, por las obras del canal, de Isabel II, para evitar inundaciones, que se producen, ya lo saben, en el número 212, y 214, de la calle Real, durante dos semanas, se va a restringir el tráfico, en la calle Real, a la altura de la calle de las Heras, lo que va a conllevar, modificaciones, en las líneas de autobuses urbanos, en la 1, en la línea 2, y la línea 4, y en los autobuses interurbanos, en la 312, 312 A, y 320, los avisos, de toda esta información, están colocados, desde hace ya varios días, en las paradas afectadas, y cualquier información, o duda, pues, tiene que ser aclarada, en el 91, 8, 71, 25, 11, 91, 8, 71, 13, 44, o en el 0, 10, y ahora, ¿qué le parece, si nos vamos directamente, a conocer, esa agenda radiofónica, y quiénes son los protagonistas, que van a estar con nosotros, hasta el final del programa, 93.0 FM, La 93 FM, la radio con estilo, Anúchese la 93.0, tus campañas publicitarias, en la radio líder de la zona, contratando tu campaña, el 93.0, saldrás anunciado, en cuatro plataformas, dos webs, y dos apps, r44radionline.com, y radiosurestemadrid.com, y las aplicaciones, CPPC, y R44radionline, llámanos, para mayor información, al departamento comercial, 91, 8, 72, 99, 16, o envía un whatsapp, al 606, 73, 9464, le informaremos detalladamente, Escucha La 93 FM, en tu dial 93, en frecuencia modulada, y online, en www.lan93fm.com, Mercapiel, la fábrica de peletería, de Madrid, cazadoras de cuero, de señora, última moda, de 320 a 160 euros, y de caballero, desde 180 euros, y en moda joven, cazadora de piel, vuelta para él, 299 euros, y para ella, desde 266, además, auténticos chollos, en nuestra sección, de oportunidades, también arreglos, y transformaciones, Mercapiel, avenida de Fuenlabrada, 92, Humanes, abierto de lunes a sábado, mañana y tarde, visita nuestra nueva colección, en mercapiel.com, anúnciese, en la 93.0 FM, departamento comercial, teléfono y whatsapp, 606, 73, 94, 64, Atención, promoción, en Campo Real, ¿quieres vivir, rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar, tu nuevo hogar, a un precio, increíble? Pues ahora, es tu oportunidad, desde 98.000 euros, masiva, Bilsa, tiene lo que necesitas, edificio de viviendas, en Campo Real, a 30 minutos, de Madrid, localidad, donde poder disfrutar, de la naturaleza, y la tranquilidad, edificio con únicamente, 12 viviendas, divididas en dos portales, con 6 viviendas cada uno, con 1 y 2 dormitorios, y todos con trastero, incluido en el precio, y plaza de garaje opcional, todas exteriores, con calidades inmejorables, ven a visitar nuestra vivienda piloto, y descubre, tu nuevo hogar. Infórmese, en Bilsa, Grupo Inmobiliario, Avenida de Madrid, 134, Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey, y en Avenida de Pablo, Iglesias, número 81, en Rivas, Bacio, Madrid, 91, 875, 75, 77, o en Bilsa.es. Club 93 FM, si tiene un negocio, o una pyme, asóciese, al Club 93 FM, es gratis, es gratis, se beneficiará, de importantes descuentos, en publicidad, también les podemos financiar, a coste cero, la publicidad, porque la publicidad, no es cara, llámenos, al departamento comercial, 91, 872, 99, 16, o por correo electrónico, la 93 FM, radio, arroba, gmail.com, Ya estoy aquí un año más, no olvides que las fiestas están a la vuelta de la esquina, lo primero es publicitar tu negocio, para aumentar tus ventas en la campaña de Navidad, nuestro departamento de marketing y publicidad, hará que aumentes las ventas, y tengas una Navidad muy especial, ofrecemos cuñas publicitarias y banners digitales, todo al mejor precio, Llámanos al 606-739-464, o al 918-72-9916, mándanos un WhatsApp, o por correo electrónico, a info arroba la 93 FM, punto com, así que ya sabes, si quieres darte a conocer, aumentar tus ventas, y que tu negocio crezca estas Navidades, no lo dudes, Llámanos al 606-739-464, o al 918-72-9916, mándanos un WhatsApp, o por correo electrónico, a info arroba la 93 FM, punto com, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Ese, ese debe de ser, debo de ser yo, ese sí, Jorge Plaza, sí. En la 93.0 de su frecuencia modulada, me sintoniza usted, 93.0, también en la 93 FM, punto com, en Radio Sureste Madrid, punto com, en R44 Radio Online, punto com, en Radio Guión Medio España, punto com, escrito hispana, en los mejores directorios del mundo, tenemos un WhatsApp, que es el WhatsApp del programa, donde ustedes, nos envían sus mensajes, sus fotos de los pueblos, los bares más antiguos, de los pueblos de España, que es el 606-739-464, y este programa, se repite por la noche, hasta las 12 de la noche, así que si usted me escucha por la noche, ya no son medios días, ya son días enteros, ¿para qué quiere usted, medio día, por la noche, si hay días enteros ya? Vamos a echar una ojeada, a la agenda radiozónica, y así les contamos, quiénes son los protagonistas, que van a estar con nosotros, hasta el final del programa, dentro de nada, les contaremos la información, las noticias más interesantes, las noticias de la zona, para que usted sepa, qué es lo que pasa, en su pueblo, en su zona, seguidamente abrimos, nuestro apartado, de los cumpleaños, los cumpleañeros, y usted cumpleaños, en este día 13 de noviembre, del 2023, muchísimas felicidades, de verdad se lo decimos, que ha sido un día espléndido, un día maravilloso, un día cargado de alegría, de ilusiones, y de regalos, y si quiere que le felicitemos, de una forma más personalizada, el cumpleaños, nos tiene que enviar un whatsapp, con su nombre, el nombre del cumpleañero, o cumpleañera, la fecha en la que cumplen los años, el número de años que cumple, y desde que parte de España, me sintoniza usted, y nosotros felicitamos, esa dedicatoria, la felicitamos personalmente, con usted, con su nombre, le cantamos el cumpleaños feliz, es un regalo diferente, es un regalo original, es un regalo distinto, distinto, y es un regalo económico, porque nosotros, no cobramos nada por esto, y después, les enviamos la grabación, y de aquí un tiempo, cuando la escuche usted, seguramente, sonreirá a la vida. Después saldremos a la calle, micrófono en mano, en la sección, la radio pregunta, y el pueblo responde, el pueblo responde, la radio pregunta, la radio pregunta, el pueblo responde, un apartado en el que todos los días, Natalia Sánchez, sale a la calle, micrófono en mano, y pregunta cuestiones, de todo tipo, a los ciudadanos de la zona, con el único objetivo, de escuchar lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo, o sea, preguntamos de todo, preguntamos por la investidura, del miércoles, del jueves, preguntamos por la gente, por frases, le preguntamos por la actualidad, le preguntamos por refranes, siempre, con el objetivo, de escuchar lo que más nos gusta, que son las opiniones, de un pueblo. Con Natalia Sánchez, tendremos también, el tentempié del día, el aperitivo del día, abrimos seguidamente, el tiempo del radio rap, o rap de radio, rap nacional, raperos y raperas españoles, que también son de Dios, y lo hace, alba gallego, y muchísimas cosas más, ya sabe, que todo lo que ocurre, desde ahora mismo, y hasta que acabe el programa, se lo contaremos en directo, en la 93.0, de su frecuencia modulada, en la 93FM.com, en Radio Sureste Madrid.com, en R44 Radio Online.com, en R-Medio España.com, en los mejores directorios, del mundo, y también, en nuestro website, que es el 606-739-464, el programa, se emite también, por la noche, hasta las 12, de 10 a 12 de la noche, síganos usted, a través de las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Youtube, tenemos un correo, que es info, arroba la 93FM.com, los teléfonos del programa, 91-872-9916, el teléfono del departamento comercial, el teléfono del WhatsApp, es el 606-739-464, el teléfono de las denuncias, es el 6, perdón, es el 91-872-9920, si usted quiere quejarse de algo, si usted quiere denunciar cualquier cosa, de su pueblo en España, si usted quiere reconocer algo también, pues nos puede marcar, el teléfono del oyente, que es el 91-872-9920, los podcast, poco a poco, están en nuestras redes sociales, y ahora, nos vamos directamente a conocer, la información más cercana a usted. 93.0FM La 93FM, la radio con estilo. Operación ahorro en RapiMueble, remate final de precios, apilable de salón 299 euros, dormitorio de matrimonio 399 euros, ahorra con RapiMueble, líder del mercado en precios, calidad y garantía, más de 200 tiendas en toda España, y en RapiMueble.com Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un whatsapp al 606-739-464. Faros del sureste, aprovecha la oportunidad, ahora te regalamos el aire acondicionado de tu vivienda, promoción situada en la avenida del Mediterráneo 12, con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad, cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados, y a 5 minutos del centro de la población, edificio, de sólo 18 viviendas, de 3 dormitorios, con garaje, piscina, y zona de juegos, el proyecto se ha ideado, primando la calidad del diseño, y los materiales empleados, el respeto por el medio ambiente, y los nuevos tiempos, ha hecho que se diseñen las viviendas, con las últimas técnicas, en criterios de sostenibilidad, y eficiencia energética, de este modo, conseguimos alcanzar el mayor confort, para nuestros propietarios, con calidades inmejorables, y la posibilidad de elegir, entre 3 acabados diferentes, no lo pienses más, es el momento de elegir, vivir mejor, residencial, Faros del sureste, es, sin duda, la mejor opción, infórmese, en Bilsa, grupo inmobiliario, avenida de Madrid, 134, avenida del ejército, número 14, en Arganda del Rey, y en avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid, 91 8 75 75 77, o en Bilsa.es, anúnciese, en la 93.0 FM, departamento comercial, teléfono y whatsapp, 606 73 94 65, club 93 FM, si tiene un negocio, o una pyme, asóciese al club 93 FM, es gratis, se beneficiará, de importantes descuentos, en publicidad, también les podemos financiar, a coste cero, la publicidad, porque la publicidad, no es cara, llámenos, al departamento comercial, 91 872 99 16, o por correo electrónico, la 93 FM radio, arroba, gmail.com, ya estoy aquí, un año más, no olvides, que las fiestas, están a la vuelta, de la esquina, lo primero, es publicitar, tu negocio, para aumentar, tus ventas, en la campaña, de navidad, nuestro departamento, de marketing, y publicidad, hará, que aumentes las ventas, y tengas una navidad, muy especial, ofrecemos, cuñas publicitarias, y banners digitales, todo, al mejor precio, llámanos, al 606, 739 464, o al 918 72 99 16, mándanos un whatsapp, o por correo electrónico, a info, arroba, la 93 FM, punto com, así que ya sabes, si quieres darte a conocer, aumentar tus ventas, y que tu negocio, crezca estas navidades, no lo dudes, llámanos al 606, 739 464, o al 918 72 99 16, mándanos un whatsapp, o por correo electrónico, a info, arroba, la 93 FM, punto com, feliz navidad, 93.0, escucha la 93 FM, en tu dial 93, en frecuencia modulada, y online, en www, la 93 FM, punto com, el Black Friday, el Black Friday y las navidades, estarán a la vuelta de la esquina, y tu negocio, no puede quedarse atrás, no dejes tus campañas, de ofertas especiales, para última hora, y deja que nuestro equipo, de expertos, de publicidad X, te ayude a aumentar tus ventas, necesitas una estrategia, publicitaria sólida, y aún tienes tiempo, llámanos al 722-478-342, y déjanos dar visibilidad, a tu marca, producto o servicio, somos publicidad X, conoce nuestros packs publicitarios, en publicidadx.com, y disfruta de condiciones especiales, promoción válida, hasta el 20 de noviembre, de 2023. 93.0 FM, 93.0 FM, La 93 FM, la radio con estilo, 93.0 ¡Let's do it! Jorge Plaza, en el 93 de tu FM, escúchanos. Efectivamente, en el 93.0, de su frecuencia modulada, nos sintoniza a usted, también, en la 93 FM, punto com, en Radio Sureste Madrid, punto com, en R44, o Radio Online, punto com, en los mejores directorios internacionales, como Radio, guión medio, España, 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 punto com, en la apps de la 93, y la app de R44, tenemos un grupo de, de WhatsApp, en el 606-739-464. Arranca, la campaña informativa, sobre la regularización fiscal, voluntaria. Es que, hasta el próximo día 15 de diciembre, estará en marcha, la campaña informativa, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de los beneficios, procesos a seguir, y actuaciones necesarias, para realizar, la regularización fiscal, voluntaria. Una medida, que se toma a cabo, como paso previo, al inicio de la campaña, de inspección tributaria 2024, y que estará, principalmente, centrada, en las tasas de vados, y basuras industriales, e impuestos, de actividades económicas. Una campaña, informativa, que arranca, con la intención, de cumplir, los objetivos, de lucha, contra el fraude fiscal. Objetivos relativos, al restablecimiento, de la disciplina fiscal, que el fraude vulnera, y al cumplimiento, de los deberes fiscales, que cada uno, de nosotros tenemos. El Ayuntamiento de Arganda, pone a disposición, de quien lo necesite, para cualquier aclaración, o duda al respecto, la oficina de atención, a la ciudadanía, en el teléfono, 010, o 91, 8, 71, 13, 44, o en el email, 010, arroba, aito, miom medio, arganda.es. Arranca, la campaña informativa, sobre la regularización, fiscal, en Arganda del Rey. Inscríbase usted, en la jornada de celebración, del día mundial, del enoturismo, en Arganda del Rey. Porque arrancan los preparativos, de la celebración, del día mundial, del enoturismo, en la localidad, será este próximo, día 17, de noviembre, y servirá, para rendir homenaje, a la tradición vinícola, que existe, en Arganda del Rey. El ayuntamiento, a través de la concejalía, de turismo, ha preparado, una experiencia, única, para aquellos amantes, del maravilloso mundo, del vino. La actividad, a la comienzo, el día 17, de noviembre, a las seis y media, de la tarde, con una visita, a la cooperativa vinícola, de Arganda del Rey. Durante este recorrido, los participantes, tendrán la oportunidad, de sumergirse, en el proceso completo, de la producción, del vino, desde, la llegada, de la uva, del campo, hasta el embotellado, ofreciendo así, una visión completa, del patrimonio, vinícola, de nuestra región, esto será, a las seis y media. Posteriormente, a las siete de la tarde, se va a llevar a cabo, una cata de vinos, los asistentes, van a degustar, tres vinos diferentes, cada uno, maridado, de manera, experta, para realzar, los sabores, y aromas, de los vinos, de nuestra localidad. ¿Cómo puede usted, inscribirse, en esta actividad, del día mundial, del enoturismo, descubriendo el alma, de Arganda del Rey? Pues se celebra, el día 17, y tiene usted, que inscribirse, a través de turismo, arroba, a hito, guión medio, arganda.es, o marcando el teléfono, 91 8 71 13 44, extensión, 54 05, el día 17 de noviembre, se celebra, la jornada, del día mundial, del enoturismo, de la localidad, de Arganda del Rey. Por otro lado, nuestros mayores, también son protagonistas, ya que se abren, las inscripciones, en el programa, turismo, inserso, 2023, 2024, ya se ha iniciado, el proceso de recepción, de las nuevas solicitudes, de participación, en este programa, de turismo, del inserso, para este periodo, 2023, 2024, solicitudes, que están destinadas, exclusivamente, para aquellas personas, que no estén, actualmente, incluidas, en el programa, de turismo, del inserso, estas nuevas solicitudes, se pueden presentar, de forma telemática, a través de la sede, electrónica, del inserso, presencialmente, en las oficinas, del centro de mayores, de Arganda del Rey, en horario, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, o utilizando, el modelo de solicitud, de participación, en el programa, de turismo, el cual, se puede obtener, en el centro de mayores, de Arganda del Rey, ya están abiertas, las inscripciones, para el programa, turismo inserso, 2023, 2024, 2024, El timbrado, de la corona real, española, vuelve, al escudo, de Arganda del Rey, este timbrado, de la corona real, española, es uno, de los grandes, símbolos, del municipio, y ha sido recuperado, por el equipo, del alcalde, Alberto Escribano, que es la imagen, oficial, del consistorio, esta nueva imagen, corporativa, va a representar, a Arganda del Rey, y es además, el fruto, del trabajo, llevado a cabo, por este equipo, de edición, del ayuntamiento, que ha garantizado, además, un resultado, de altísima calidad, es el rediseño, de la marca, que no, ha costado, un euro, a los, argandeños, y es que estamos, hablandoles a ustedes, del timbrado, de la corona real, española, que vuelve, al escudo, de la localidad, de Arganda del Rey, atención, encuentro, menores, ni una gota, para fomentar, la comunicación familiar, sobre el consumo, del alcohol, por Rocío Ramos Paul, el ayuntamiento, en colaboración, con espirituosos, de España, han organizado, un encuentro, de menores, titulado, menores ni una gota, dirigido a las familias, con hijos adolescentes, entre 12 y 18 años, este evento, se va a llevar a cabo, el próximo miércoles, día 15 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el centro, Montserrat Caballé, y tiene como objetivo, abordar el tema, del consumo prematuro, del alcohol, entre los jóvenes, la psicóloga y educadora, Rocío Ramos Paul, autora, de la guía, menores ni una gota, va a explicar, más de 100 razones, para que un menor, no beba alcohol, y será la encargada, de impartir, esta charla, durante aproximadamente, una hora y media, el miércoles 15 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el centro, Montserrat Caballé, de Arganda del Rey, encuentro, menores ni una gota, para fomentar, la comunicación familiar, sobre el consumo, del alcohol, por Rocío, Ramos, Paul, más de una treintena, de personas, encuentran trabajo, en la localidad, de Arganda del Rey, gracias al programa, público de empleo, de la comunidad, y es que, desde el pasado jueves, día 2 de noviembre, más de 30 personas, han comenzado a trabajar, en diferentes departamentos, del ayuntamiento, de Arganda del Rey, gracias, ya le digo, a ese programa, público de empleo, formación, de la comunidad, de Madrid, se pretende, con este plan, mejorar la, ocupabilidad, y reforzar, las competencias, profesionales, mediante, las prácticas, laborales, y la formación, para lograrlo, se han creado, dos programas, uno de cualificación, profesional, y otro de activación, donde personas desempleadas, de más de 45 años, de más de 45 años, han empezado, su trabajo, como personal, técnico, y administrativo, este, este es un programa, público de empleo, de la comunidad, de Madrid, y está financiado, con cargo, a los fondos, procedentes, del servicio, público, de empleo, estatal, pues, más de 30 personas, de más de 45 años, han comenzado, a trabajar, en el ayuntamiento, de Arganda del Rey, gracias al programa, público, de empleo, de la comunidad, de Madrid, es una muy buena, noticia, claro que sí, y si usted se da cuenta, cada día, nos acercamos más, a la Navidad, y en la Navidad, pues, pasan muchas cosas mágicas, pasan muchas cosas bonitas, y Arganda del Rey, como novedad, esta Navidad, me parece que está, ya llegará, ya llegará, pero, ya estamos prácticamente, en Navidad, como novedad, en la localidad, de Arganda del Rey, la Plaza de la Alegría, tendrá, en estas fiestas, un gran árbol, de Navidad, y es que, Arganda del Rey, empieza ya, a engalanarse, para Navidad, se adelanta, a todos los municipios, de España, para garantizar, la correcta instalación, de las clásicas luces, de Navidad, que si usted se ha fijado, si usted, en Arganda del Rey, mira hacia, hacia arriba, en la calle, verá que, ya se han instalado, la casi totalidad, de las luces, a lo largo, y ancho, de la ciudad, bueno, pues ya están, casi todas las luces, puestas, de Navidad, y la Plaza de la Alegría, como novedad, tendrá, un gran árbol, de Navidad, y el encendido, oficial de las luces, será el próximo día, 1 de diciembre, en un acto, que dará, el pistoletazo, de salida, a las fiestas, de Navidad, el 1 de diciembre, es el encendido, de las luces, y como novedad, este año, la Plaza de la Alegría, tiene, un gran árbol, de Navidad, la Plaza de la Alegría, es, fantástico, y, ya sabe, que toda la información más cercana, se la contamos diariamente, en la 93.0, de su frecuencia modulada, la información más cercana a usted, La promoción del deporte femenino, y, del deporte inclusivo, son los objetivos principales, para Arganda del Rey, publicadas, en el Boletín Oficial, de la Comunidad de Madrid, las bases de la convocatoria, para el año 2023, de las subvenciones, a la promoción deportiva, en Arganda del Rey, unas ayudas, que, en esta edición, premiarán, además de lo que viene siendo habitual, aquellas actividades, que favorecen, la igualdad de la mujer, en el deporte, y las actividades, relacionadas, con la inclusión deportiva, se busca de esta manera, seguir dando aire, y promocionando, a colectivos, que están en pleno auge, experimentando, un crecimiento sostenido, pero que necesitan, del empujón extra, de las administraciones, para no detenerse, en esta escalada, les estamos hablando, de la promoción, del deporte femenino, y del deporte inclusivo, como objetivos principales, para la localidad, de Arganda del Rey, por otro lado, hosteleros, y el ayuntamiento, llegan a un acuerdo, para impulsar, la imagen, de la hostelería, en la localidad, el ayuntamiento, de Arganda del Rey, ha sido la sede, en la que, ha tenido lugar, la reunión, entre los hosteleros, del municipio, y las concejalas, de urbanismo, polígono industrial, y promoción económica, María Dolores, Martín Alonso, Loli Martín, Juventud y Familia, Turismo y Participación Ciudadana, con Elena de la Torre, una reunión, en la que, se ha ahondado, en esas nuevas vías, de promoción turística, y generación de riqueza, en el municipio, a través, de la gastronomía local, Hosteleros de Arganda del Rey, y el ayuntamiento, han llegado a un acuerdo, para impulsar, la imagen de la hostelería, en Arganda del Rey, se busca la modernización, de la imagen, de la gastronomía, en el municipio, para potenciar, sus atractivos, y su valor diferencial, se han reunido, los hosteleros de Arganda, y el ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, y, como no impulsar, la imagen de la hostelería, en la localidad, de Arganda del Rey. Por otro lado, tenemos nuevo sistema, de obras de verano, para los colegios, de Arganda del Rey, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, el concejal de educación, cultura, y patrimonio cultural, Alejandro Machado, y los directores, de los colegios públicos, de educación primaria, del municipio, se han reunido, para conocer, en detalle, los cambios, que se están llevando, a cabo, en el nuevo sistema, de obras de verano, para los colegios, de Arganda del Rey. Esta reunión, ha servido, para detallarles, la manera, en la que se invertirá, ahora, en las obras, de verano, donde habrá, un centro, que cada año, sea rehabilitado, en profundidad, para adecuarlo, a las necesidades, de los alumnos, y profesores, el CEIP Carretas, el CEIP Carretas, el primer gran beneficiado, con este cambio, que no impedirá, que se siga realizando, las labores, de mantenimiento, necesarias, para cada centro, la información, más cercana, a su localidad, con el patrocinio, del Ayuntamiento, de Arganda del Rey, Nuevas estrategias, de colaboración, entre el Ayuntamiento, de Arganda del Rey, y el profesorado, de la Escuela Municipal, de Música, y Danza, y como parte, de la nueva estrategia, de Escucha Activa, con los profesionales, municipales, tras la llegada, del equipo de gobierno, de Alberto Escribano, a la Alcaldía, el concejal de Cultura, Educación, y Patrimonio Cultural, Alejandro Machado, se ha reunido, con los profesores, de la Escuela Municipal, de Música y Danza, de Arganda del Rey, una institución, a la que el concejal, ha definido, como un eslabón fundamental, dentro de la programación, cultural, y la educación, del municipio, el concejal Machado, ha charlado, durante más de una hora, sobre las necesidades, y prioridades, de los profesionales, lo ha hecho, con José María Alcázar, director, de la Escuela Argandeña, y con profesores, del centro, durante la reunión, se abordaron, diversos temas, incluyendo, la organización, de la Escuela Municipal, de Música y Danza, sobre la que se pretende, hacer, un verdadero hincapié, y proyectar, a un nivel local, nuevas estrategias, de colaboración, entre el Ayuntamiento, de Arganda del Rey, y el profesorado, de la Escuela Municipal, de Música y Danza, Hablando de Cultura, tenemos que consultar, y usted, si así lo desea también, la programación, de Arganda Cultural, Arganda Cultural, es la guía, que recoge, la programación, de la actividad, de las áreas, que corresponden, ya le digo, a la Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento, de Arganda del Rey, Su periodicidad, es de dos veces al año, de octubre a enero, y de febrero, a junio, la diversidad, es el núcleo, de la programación, de Arganda Cultural, que va, desde la actuación, de Lola Herrera, hasta las melodías, de Diana Navarro, pasando por la creatividad, de la compañía, de Illana, o Danza Clásica, del Cascanueces, todos ellos, van a pisar, el Auditorio, de Monserrat Caballé, en la nueva temporada, de octubre a enero, del 2023, al 2024, por otro lado, tenemos que hablarles, de los bonos digitales, para mejorar, la conectividad, a internet, en Arganda del Rey, dentro de este marco, del plan de transformación, recuperación, financiado, por la Unión Europea, la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha, un programa, de emisión de bonos, de conectividad digital, para colectivos, económicamente vulnerables, están disponibles, para cualquier persona, empadronada, en la Comunidad de Madrid, que perciba, el ingreso mínimo vital, o la renta mínima, de inserción, o cualquier, pensión, no contributiva, los bonos digitales, suponen, la aplicación, de un descuento mensual, de 20 euros, en la factura, de conexión, a internet, más información, en AITO, y o medioarganda.es, precisamente, en la pestaña, de comunicación, La Comunidad de Madrid, solicita, la licencia de óvala, para la construcción, del nuevo IES, de Arganda del Rey, el proyecto, entra en su última fase, y las obras, arrancarán, en las próximas semanas, el proyecto, del nuevo IES, de Arganda del Rey, al fin, es realidad, ha entrado, ya en su fase definitiva, en el pasado mes de julio, y gracias al esfuerzo, de todos, pues ahora, alcanzamos un nuevo IES, al ver como la Comunidad de Madrid, ha solicitado, la licencia de obra, para su construcción, este nuevo centro educativo, de Arganda, este nuevo centro educativo, argandeño, contará con la inversión, de 5 millones de euros, por parte de la Comunidad de Madrid, y al fin, veremos la luz, del nuevo IES, Arganda del Rey, que va a colmar, las reivindicaciones, desde hace años, que vienen haciendo, los vecinos, y las vecinas, de Arganda del Rey, y vamos, toda la comunidad educativa, argandeña, ya es realidad, en las próximas semanas, el IES de Arganda del Rey, se hace público, por otro lado, el listado de actividades, extraescolares, 2023, 2024, que se van a realizar, en Arganda del Rey, estas actividades, las actividades, extraescolares, 2023, 2024, organizadas, por el Ayuntamiento, de Arganda del Rey, a través de la Concejalía, de Educación, han comenzado, ya, desde el pasado, 25 de septiembre, que se hizo público, el listado de las actividades, que se van a realizar, así como, las que se quedan, en la lista de espera, y las actividades, eliminadas, por falta de alumnado, que se realizarán, en los centros educativos, como en los centros municipales, de Arganda del Rey, bueno, pues, desde el 25, que se publicó todo esto, ya, se pueden desarrollar, estas actividades, extraescolares, hasta el día, 31 de mayo, del 2024, a excepción, de los periodos, vacacionales, de Navidad, Semana Santa, los días festivos, los días no lectivos, según el calendario escolar, de la Comunidad de Madrid, ya se ha hecho público, el listado, de actividades, extraescolares, 2023, 2024, que se van, a realizar, en Arganda del Rey, las redes sociales, del ayuntamiento, de Arganda del Rey, alcanzan, los cuatro millones, y medio, de impresiones, en solo, 90 días, el número, de seguidores, en las redes, del ayuntamiento, aumenta, por encima, de los, 5.500, nuevos contactos, los vídeos, en TikTok, que es la última, vez, lanzada, por el nuevo, equipo de gobierno, acumulan, en poco más de dos meses, 90.000 visualizaciones, y es que, la comunicación, del ayuntamiento, de Arganda del Rey, es, uno de los pilares, sobre los que, el nuevo equipo de gobierno, pretende, solidificar, la relación, con argandeños, y argandeñas, una información, transparente, que refleje, el día a día, de nuestro municipio, y que, transmita, al resto del mundo, la infinidad, de, atractivos culturales, atractivos deportivos, turísticos, y de ocio, en los que, se encuentra, Arganda del Rey, la respuesta, de los, argandeños, y argandeñas, en los primeros, 90 días, a esa, nueva forma, de comunicar, ha sido, espectacular, y así lo demuestran, las cifras, escuche, el aumento, del número, de seguidores, por encima, de los 5.500, por un lado, se ha multiplicado, la conversación, alcanzando, un 259%, más de interacciones, el ayuntamiento, continúa, abriendo sus puertas, recibiendo, un 119%, más, de visitas, a los perfiles, las cifras, sobresalen, especialmente, en el perfil, de Instagram, del ayuntamiento, de Arganda del Rey, donde, el número, de seguidores, ha incrementado, en 2.763 personas, 2.763, personas, nuevas, nuevos contactos, y, el número, total, de impresiones, ha superado, los 4 millones, y medio, por otro lado, el ayuntamiento, analiza, con los monitores, el servicio, municipal, de deportes, el concejal, de deportes, Francisco Javier, de las Heras, se ha reunido, con más de 30, profesionales, del servicio, para escuchar, sus ideas, y propuestas, de mejora, a la reunión, también, han acudido, Alicia Martín, Pérez, que es coordinadora, de deportes, de Arganda del Rey, Carlos, Aragón, Tony García, y Teresa Ventura, que son los 3 coordinadores, de actividades, del municipio, esta reunión, ha sido muy constructiva, y además, sirve de pegamento, entre el nuevo equipo, de la concejalía, y los profesionales, que la componen, una muestra, del comportamiento, y la apuesta, por el diálogo, y las ideas, para elevar, al máximo nivel, el deporte, en Arganda del Rey, y es que, Arganda del Rey, es deporte, y deporte, es a Arganda del Rey, por otro lado, el alcalde, sigue siendo protagonista, ya que renuncia, a tres cargos, de confianza, que le corresponden, por ley, y el ahorro, en personal, aumenta, hasta 2 millones, de euros, o sea, en esta legislatura, el ahorro, en personal, del ayuntamiento, el ahorro, es de 2 millones, de euros, tras el ahorro, inicial, anunciado, antes, en meses anteriores, de más de 1,3 millones, de euros, 1,3 millones, de euros, la renuncia, a estos tres cargos, de confianza, del ayuntamiento, supondrá, a las arcas municipales, un ahorro, de más de 600.000 euros, la renuncia, repito, de estos tres cargos, de confianza, supondrá, a las arcas municipales, un ahorro, de más de 600.000 euros, pensamos, que es en los cuatro años, de legislatura, claro, el nuevo alcalde, logra, ahorrar, 1,9 millones, de euros, en sueldos, de los cargos políticos, ha anunciado, su renuncia, a tres cargos, de confianza, que le corresponden, al alcalde, por ley, esto es una medida, que toma el ayuntamiento, que encuadra, dentro del famoso, plan de ahorro, previsto, por el nuevo alcalde, esta renuncia, a tres cargos, de confianza, supone, un ahorro, de 150.000 euros, al año, y un montante, total, en la legislatura, en los cuatro años, de 600.000 euros, lo que le decía yo antes, que sumados, al plan de ajuste inicial, eleva el montante, ahorrado, por este nuevo equipo, de gobierno, hasta los, 1,9 millones, de euros, o sea, que, tres cargos, de confianza, es un ahorro, de 150.000 euros, al año, pues tiene que dividir, usted, 150.000 euros, entre tres, y eso es lo que, cobraban al año, los cargos, de confianza, efectivamente, no hay que dividir mucho, son 50.000 euros, al año, información, más cercana a usted, espectacular, aumento, de los usuarios, de los talleres de mayores, talleres para personas mayores, en Arganda del Rey, nuestros mayores, se han volcado, con la programación, de talleres, pasando, de 724 plazas, a 988, lo que, supone, más de un 26%, de incremento, de usuarios, este año, habrá listas públicas, para conocer, los inscritos, en el propio centro, tenemos talleres, amigos, oyentes, de todo tipo, talleres, fantásticos, talleres, maravillosos, talleres, que merece la pena, y que tienen que inscribirse, para poder disfrutar, de estos talleres, todos aquellos usuarios, que no hayan presentado, la solicitud, pueden inscribirse, a una lista de espera, según las plazas disponibles, en horario, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, y de 4 de la tarde, a 7 de la tarde, exactamente, en la recepción, del centro de mayores, de Arganda del Rey, el pasado año, se inscribieron, 724 plazas, y en este nuevo curso, la cifra, se ha elevado, un total, de 988 inscripciones, por otro lado, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, se reunió, con el consejero, de medio ambiente, agricultura, e interior, Carlos Navillo, para avanzar, en proyectos, estratégicos, para Arganda del Rey, también asistió, Lola Martín Alonso, que es concejal, de urbanismo, polígono industrial, y promoción económica, La información más cercana a usted, a través de la sintonía, de la 93.0, de su frecuencia modulada, y la 93FM.com, hablamos de deporte, porque Arganda es deporte, de deporte, es Arganda, que el ayuntamiento, de Arganda del Rey, a través de su concejalía, de deportes, lanza el programa, de clases colectivas físicas, para el nuevo curso, y lo hace, con una gran novedad, el horario, de la sala de musculación, del gimnasio, de la ciudad deportiva, adelanta su apertura, de lunes a viernes, a las 7, de la mañana, dentro del nuevo mapa, de actividades, para el curso 23-24, la ciudad deportiva, Príncipe Felipe, y el polideportivo, Virgen del Carmen, ofrecerán, una gran variedad, de clases colectivas, físicas, el ayuntamiento, de Arganda del Rey, ofrece además, un bono deportivo, fusión, con diferentes modalidades, según las edades, de los usuarios, y las actividades, que quieran desarrollar, en las instalaciones, municipales, con el fin, de que todos los ciudadanos, de Arganda, se animen, a practicar, ejercicio, siempre, con un menor coste, este abono, el abono deportivo, fusión, incluye, sala de musculación, vista de atletismo, nado libre, en temporada de invierno, y de verano, zona de agua salud, programa de actividades, físicas y acuáticas, las clases abiertas, siempre hasta completar, aforo, y también abarca, este abono deportivo, fusión, ofertas y promociones, específicas, arranca la vuelta, en Arganda del Rey, haciendo deporte, siempre, con el abono fusión, sabe que ya está abierto, el plazo de solicitudes, para el programa municipal, de apoyo a la educación, del curso, 2023, 2024, el ayuntamiento, de Arganda del Rey, a través de su concejalía, de educación, abre el plazo, de inscripción, para presentar solicitudes, al programa municipal, de apoyo a la educación, curso, 2023, 2024, las ayudas, podrán presentarse, de manera telemática, hasta el día 13 de octubre, y de manera presencial, en las oficinas de atención a la ciudadanía, y en el Centro Cultural Pilar Miró, del 18 de septiembre, al 13 de octubre, En esta convocatoria, se ofertan ayudas, para facilitar el acceso, a la educación, con la compra de material escolar, gastos de desplazamiento, matrículas, para la EBAU, terapias para el alumnado, con necesidades específicas, de apoyo educativo, entre otras, además, de ayudas destinadas, a facilitar, la conciliación familiar, como, la de, el comedor, o merienda, Estas ayudas, están dirigidas, a ciudadanos empadronados, en Arganda del Rey, en calidad, de padre, madre, o tutor de alumnos, o los propios estudiantes, siendo mayores de edad, que estén matriculados, para el curso 2023-2024, en alguno de los estudios, regulados, por la convocatoria, siempre que lo hagan, en centros educativos, públicos, o concertados, cuando concluya, la inscripción, se publicarán, las listas provisionales, donde se especificarán, las que han sido aceptadas, y las que necesitan, subsanar, algún error, o ampliar, documentación, para lo que tendrán, un plazo de 10 días, las listas provisionales, podrán consultarse, en el tablón, de edictos, y anuncios electrónicos, del Ayuntamiento, de Arganda del Rey, y en la Concejalía de Educación, puede consultar, todo, todo, todas las bases, de la convocatoria, en la página web municipal, que es, AITO, triple y W, punto, AITO, guión medio, Arganda, punto, es, y en la pestaña de comunicación, usted tiene, esta noticia, que es, abierto, el plazo de solicitudes, para el programa municipal, de apoyo a la educación, del curso, 2023, 2024, ahí están, las bases, de la convocatoria, y la solicitud, también, para que pinche, y ustedes, rellenen el formulario, bases, de la convocatoria, y la solicitud, también, robada en Arganda del Rey, una moto Peugeot, de 50, con matrícula amarilla, color negro, o sea, la moto es color negra, la matrícula es amarilla, para no salir de la localidad, que es, C8333BVW, marca Peugeot, color negra, con la caja, de repartidor, pues, ya sabe usted, de comida a domicilio, detrás, matrícula amarilla, C, de casa, 8333B, de Barcelona, V de Valencia, W de Whisky, para más información, póngase en contacto, pues, con la guardia civil, con el puesto, de la guardia civil, más cercana, o con la radio, al 606-739-464, la información, se la ofrecen, el ayuntamiento, de Arganda del Rey, esto es, digamos, lo último, que tiene usted, en la parrilla de comunicación, en la 93.0, 93.0, 93.0 FM, 93.0, 93.0, la 93.0, la radio con estilo, aquí en España, somos muy de sol, y en Cuántica, lo aprovechamos como nadie, por eso, más de 5.000 hogares, ya disfrutan de nuestra energía, somos la mejor placa solar, gracias a ti, porque cuando las buenas energías, se unen, se nota, entra en CuánticaRenovables.com, y empieza a ahorrar, con la oferta solar, que lo une todo, ahora con un 15% de descuento, residencial, París 3, urbanización de 124 viviendas libres, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todo, con amplias terrazas, y espectaculares áticos, sin escaleras, urbanización privada, con piscina comunitaria, y zona infantil, todas ellas, con plaza de garaje, y trastero, incluidos en el precio de venta, consúltenos, viviendas, con sistema de climatización, aerodermia, Saunier Duval, fachada con revistimientos AT, y taliquería, con sistema panel system, certificado energético, A plus, la ubicación de Arganda del Rey, es en el paseo de la estación, no podría ser mejor, una de las zonas, con mayor expansión del municipio, con todos los servicios, muy próximos, supermercado, ciudad deportiva, farmacia, colegio, institutos, y autobús urbano, e interurbano, ah, y el metro, a tan solo un minuto caminando, caseta de ventas, a pie de obra, próximamente, podrás visitar, nuestra vivienda piloto, infórmese, en Bilsa, grupo inmobiliario, avenida de Madrid, 134, avenida del ejército, número 14, en Arganda del Rey, y en avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid, 91, 875, 75, 77, o en Bilsa.es. Club 93 FM, si tiene un negocio, o una pyme, asóciese al Club 93 FM, es gratis, se beneficiará de importantes descuentos, en publicidad, también les podemos financiar, a coste cero, la publicidad, porque la publicidad, no es cara, llámenos, al departamento comercial, 91, 872, 99, 16, o por correo electrónico, la 93 FM, radio, arroba, gmail, punto com, para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un whatsapp, al 606, 739, 464, o, o, ya estoy aquí un año más, no, olvides que las fiestas están a la vuelta de la esquina, lo primero es publicitar tu negocio, para aumentar tus ventas en la campaña de Navidad, nuestro departamento de marketing y publicidad, hará que aumentes las ventas, y tengas una Navidad muy especial, ofrecemos cuñas publicitarias, y banners digitales, todo al mejor precio. Llámanos al 606-739-464 o al 918-729-916. Mándanos un WhatsApp o por correo electrónico a info arroba la 93 fm punto com. Así que ya sabes, si quieres darte a conocer, aumentar tus ventas y que tu negocio crezca estas navidades, no lo dudes. Llámanos al 606-739-464 o al 918-729-916. Mándanos un WhatsApp o por correo electrónico a info arroba la 93 fm punto com. ¡Feliz Navidad! 93.0 Escucha la 93 fm en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com Están en la sintonía del 93.0 con Jorge Plaza Hombre, no solamente en el 93.0, también me sintoniza usted en la93fm.com, en radiosurestemadrid.com, en r44radioonline.com, en radio-medioespana.com. Ahí en el buscador pone la 93 con número y les lleva directamente a nuestra emisora los mejores directorios internacionales, el app de la 93, el app de R44, y en el WhatsApp del programa también en el 606-739-464. Este programa también se emite por la noche, de 10 a 12 de la noche. Y lo que más me gusta es que usted me escuche a través de la 93.0 de su frecuencia modulada. Y dirá usted, como lo hacen muchos oyentes a través del WhatsApp, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Porque, no sé, la radio de siempre parece como que tiene una magia especial, ¿verdad? Esta es la sección de los cumpleaños. Como ha notado usted, si usted cumple años en este día 13 de noviembre del 2023, muchísimas felicidades. Le deseamos, pues mire, que tenga usted un día fantástico, un día calmado, un día lleno de ilusión, un día lleno de regalos, de amistad, un día lleno de salud. Muchísimas felicidades si usted cumple años en este lunes día 13 de noviembre. Y si quiere que felicitemos a alguien, especialmente a alguna persona, pues, directa, algún familiar, lo puede hacer usted enviando un WhatsApp al 606-739-464, indicando su nombre, el nombre del cumpleañero o cumpleañera, la fecha en la que cumple años, el número de años que cumple y desde que parte de España me sintoniza usted. Como así lo han hecho, en este caso, desde Getafe, Carlos, Carlos me escribió y quiere felicitar a Lidia, que cumple 51 años en Getafe. Feliz, feliz en tu día, Lidia, Lidia de Getafe, 51 años. Le digo una cosa, yo también tengo 51 años, los 51 años ahora son los nuevos 41 años. Es como si tuvieras de 41 años, pero con 10 más 51 años. Y no haga usted caso, Lidia, como me dice en el WhatsApp nuestro amigo Carlos de Getafe, no haga usted mucho caso a eso de que hay 50 años, la mitad de la vida, 50, ahora ya el desquite, na, 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 na. 51 años es una edad preciosa para hacer muchas cosas, para comenzar de cero, para comenzar de menos uno, para comenzar. Y le digo una cosa, lo importante en esta vida no es caerse. Con 51 años, imagino que todas las personas en el amor se han caído, se han llevado ya, pues, esas desilusiones, en el trabajo también se han caído. Lo importante no es caerse, lo importante es levantarse porque amanece todos los días. Y sabe usted por qué se lo digo, ¿verdad, Lidia? Me lo ha contado todo mi gancho, que es Carlos, desde Getafe. Que quiere felicitarla a usted, a usted, como su esposo, de parte de sus hijos, de parte de los suegros, de parte de toda la familia, quiere desearle, o desearla, un feliz 51 cumpleaños del que cumple usted hoy. Lidia, 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 Lidia Sánchez. 51 años desde Getafe, que cumpla usted muchos más. Y también felicidades no solamente en nombre de su familia, sino en nombre de la otra familia que tiene usted, que es la radio en España, que es la 93. Amiguitos, que Dios te bendiga, Lidia. Que reine la paz en su día, Lidia Sánchez, y que cumpla muchos más. 51 años de Getafe feliz, feliz en su día, Lidia. Amiguitos, que Dios le bendiga. Que tenga usted un día lleno de salud, lleno de amor, y lleno también de regalitos y dineritos. Y que cumpla usted muchos más. Lidia Sánchez, de Getafe, 51 años, en nombre de su esposo Carlos y de toda la familia. Después, Lidia, le pasamos la grabación a Carlos, para la que la distribuye entre sus seres queridos. Y de aquí a un tiempo, cuando usted la escuche, seguramente que dirá, ¡ay, Dios mío, qué vergüenza pase ese día! Y si usted quiere hacer lo que ha hecho Carlos, enviarnos un WhatsApp con su nombre, en nombre de su esposa, Lidia, el día en el que cumple años, que es hoy, día 13 de noviembre, la cantidad de años que cumple, 51, y desde qué parte me llama, desde Getafe, pues lo puede hacer usted muy bien, y podemos personalizar esa felicitación, en su nombre, y en nombre de la gran familia de la radio. ¡Felicidades, Lidia! Desde Getafe, 51 años, un abrazo muy grande. Jorge Plaza, en el 93 FM. ¡Sintonícenos!